2 mil millones de pesos espera captar el sector comercio de derrama económica durante el Buen Fin. El programa, que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, contempla descuentos de hasta el 40% en los comercios locales, previendo que la principal venta sea de artículos tecnológicos, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho Arredondo. Los negocios de Querétaro ya estamos listos para el Buen Fin, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, descuentos hasta del 40% en plazas comerciales, en el centro histórico, en mercados. Los negocios queretanos ya se han alistado en tener diferentes insumos para poder estar garantizando un buen descuento para la economía familiar de las y de los queretanos. En esta edición se espera la participación de más de 16 mil comercios, invitando a los consumidores a planear sus compras para no gastar de más, así como acudir acompañado recordando que la Profeco instalará módulos de atención al consumidor en las principales plazas comerciales del estado. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.